Esta vez ya no te irás, hoy por fin te quedarás a mi lado sin la prisa de tenerte que marchar Tu irá en la habitación, puedo ir como tu corazón se acelera y para siempre se detiene mi reloj Acaríciame, la piel sin fronteras poco a poco sin pensar en tener que separarnos Acaríciame y no te detengas con sabor a eternidad del amor que nos juramos Acaríciame Tu irá en la habitación, puedo ir como tu corazón Se acelera y para siempre se detiene mi reloj Ya no importa nada más, solo estar donde tú estás Poco a poco entre suspiros desnudamos la ilusión La magia de la vida, el misterio del amor Acaríciame, la piel sin fronteras Poco a poco sin pensar en tener que separarnos Acaríciame y no te detengas Con sabor a eternidad del amor que nos juramos Acaríciame y no te detengas Poco a poco sin pensar en tener que separarnos Tú y yo Bien, no te vas a ir La piel no tiene fronteras Y el amor Magia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!